Luego de su nombramiento como presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, María Elena Nava González afirmó que ocupará este cargo con gran responsabilidad. A su vez, buscará el diálogo y acuerdos entre las diferentes fracciones parlamentarias, con el fin de brindar un mejor servicio a los zacatecanos. Bueno, creo que estar en el espacio de la presidencia de la CRIP es una responsabilidad y un compromiso muy grande, que además lo tomamos con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, pero sobre todo también con el diálogo y la apertura para poder trabajar, platicar, consensar, dialogar con todas las fracciones, con todos los compañeros diputados, hablando de los otros 29 compañeros, siempre mi disposición a dialogar y a platicar, siempre mi mano abierta para poder construir. Creo que el compromiso que tenemos como legisladores va más allá de situaciones personales o de desacuerdos. Creo que hay que darle vuelta a la página, ahorita ya vamos a pensar hacia adelante, hacia lo que viene, los compromisos que vienen como grupo parlamentario, como diputados de lo que vamos a hacer. Creo que es muy importante, el reto es fuerte, además los tiempos se van acortando. Entonces lo que construyamos yo creo que y lo que le ofrezcamos a los zacatecanos es lo más importante ahorita. Nava González comenta que es urgente armonizar la ley electoral en el Estado y espera que en conjunto con los demás diputados se trabaje por un mejor Zacatecas. Para México Explorer, Cristian Acuña.